Nació a los neros Y regaló su cante al mundo entero Humilde fue y un pueblecito en Huerva Humilde fue y un pueblecito en Huerva Lo dio nacer Creció cantando, creció cantando Creció cantando entre patangos de Huerva Creció cantando entre patangos de Huerva Creció cantando, creció cantando Y un estilo de cante él fue creando Y un estilo de cante él fue creando Fue pionero cantando sevillana Fue pionero cantando sevillana Al ritmo cielo Fue pionero Bebió del arte, bebió del arte Bebió del arte de una fuente alonera Bebió del arte de una fuente alonera Bebió del arte Bebió del arte y llevaba su tierra Como estandarte Como estandarte Para el que quiera Dejo cuenta una fuente Para el que quiera Dejo cuenta una fuente Pa' que me viera Pa' que me viera Puso a su antoj Puso a su antoj Puso a su antoj En el libro del cante Puso a su antoj En el libro del cante Puso a su antoj Puso a su antoj Con letras de oro y grande Pa' con dolor Con letras de oro y grande Pa' con dolor Subí a su antoj Subí a la mañana cantando Un alonero